distintas opciones, empezando por los atractivos de Pueblo Perdido y Casa de la Puna con las visitas guiadas regulares que ya se vienen desarrollando en forma programada talleres y espectáculos para toda la familia con propuestas de distintos prestadores culturales que hoy nos acompañan aquí presentes y que han venido trabajando durante todo este tiempo entre ellos quisiera agradecerles y destacarlos a Federico Abaca al grupo de los Tartoñomos, a Luis y Rafa de Carafea a agudes, a emprendedores que realizan productos alimenticios con ingredientes de la zona y que han estado participando de Pueblo Perdido con degustaciones cuando todas estas actividades van a estar y van a ser parte de este verano como también por supuesto en la Casa de la Puna contamos con un servicio que hace unos pocos meses ha tomado la empresa La Bobbi que nos acompaña y que ha generado una mejora muy importante y significativa en la calidad de la prestación esto está muy ligado con el desarrollo de las peñas estables que también se van a continuar durante el mes de enero y de febrero como así también las ferias artesanales que venimos generando en la Casa de la Puna como un espacio y un atractivo vinculado a esta temática de la artesanía textil y de todos los saberes que provienen de la Puna catamarqueña y que se ven reflejados en este lugar además en la ciudad, en distintos puntos de la ciudad acompañándonos de estas propuestas de distintas áreas del municipio como la Dirección de Cultura que viene proponiendo Cultura en el Valle puntualmente en el Parque de los Vientos todos los domingos esto va a continuar durante el mes de enero va a haber un importante evento deportivo una competencia de nado en el Iker Comunial organizada por el Club de los Nadadores y que es apoyada por la Subsecretaría de Deportes del municipio la Feria Artesanal que se realiza y se organiza por parte de la Dirección de Economía Social en la Plaza 25 de Mayo en fin, una serie de propuestas vinculadas a las compras a las actividades y propuestas culturales donde participan diversos artistas y entre ellos prestadores y propuestas de gestores culturales independientes de espacios independientes que también son muy importantes y complementan la oferta desde lo público y que han venido trabajando durante este último año de una manera muy intensa particularmente hablo y quiero reconocer el trabajo de espacios como de Sevil de Ramos Generales, el Centro Cultural Piruguasi de Fede Pacheco, de Itatib que son distintos artistas, por mencionar algunos que son embajadores de nuestra ciudad, de nuestra provincia y que también hacen a la oferta cultural y turística de la ciudad y por supuesto los servicios regulares que hemos lanzado desde el principio de la gestión y en el proceso se han venido sumando como el Bus Turístico, el Visitour, los Free Tours que es un grupo de guías que trabajan con visitas guiadas a pie y a la gorra y vienen sumándose con sus propuestas de hace mucho tiempo los Eco Tours por distintos senderos de la ciudad cercanos al Pueblo Perdido y por supuesto también dentro del espacio del Cumiel contamos con una propuesta especial vinculada al verano en relación a este espacio tan importante de la ciudad y que ha tenido una transformación con sus obras y que está preparado para empezar a desarrollar diversas actividades en la región y que ha tenido una transformación con